Saludos a todos. Con el siguiente video les voy a hablar acerca de los ectoparásitos. Son una serie de artrópodos o animales que encuentran su hábitat o su sustento, su manera de alimentación, en lo que es el tegumento o la piel de algunos mamíferos, como es el caso del hombre. Esto significa que cuando hablamos de ectoparásitos, hablamos de aquellos animales que parasitan la piel, manteniéndose solamente en la misma. O sea que a pesar de que algunos ectoparásitos excavan o realizan penetraciones en la piel, siempre se van a mantener en las capas de la misma. O sea que no van a entrar a cavidades para ellos poder parasitar ninguna cavidad del cuerpo. Por eso el nombre de ectoparásitos. Aunque el término de ectoparásito puede incluir algunos artrópodos, chupadores de sangre, de manera temporal, como lo es el caso de los mosquitos, este término generalmente se va a utilizar de una manera más estricta para referirse a lo que son patógenos, tales como las garrapatas, las pulgas, los piojos, las moscas parasitarias y los ácaros, que se pegan o se adhieren en la piel y permanecen allí durante largos periodos de tiempo. Existe una familia de enfermedades que es de gran importancia para lo que es la salud pública, denominadas las enfermedades parasitarias epidérmicas. Estas enfermedades van a presentar características de que con las interacciones parásito-huesped solamente se van a limitar, como dije anteriormente, a capas de la piel. Las principales enfermedades epidémicas parasitarias son la sarna, la pediculosis, que a su vez está constituida por tres enfermedades que son la pediculosis de la cabeza, la del cuerpo y la del povis. La tungiasis es otra de las enfermedades y las larvas migratorias cutáneas que están relacionadas con los anquilostomas. Estas enfermedades son frecuentes en entornos de escasos recursos y se van a asociar con una importante morbilidad, o sea que van a producir una gran cantidad de personas enfermas o infestadas. Por lo tanto, este es un tema bastante importante en la salud pública. Ya en el video, de manera específica, les trataré acerca de la pediculosis, pero en especial de lo que es el piojo público. Y sobre esto te puedo decir que la pediculosis es una enfermedad causada por unos insectos de la familia pediculidae, comúnmente conocidos como piojos. Estos insectos que pertenecen a esta familia son parásitos hematófagos permanentes. Significa esto que comen sangre de manera permanente y que van a afectar exclusivamente a los mamíferos. En este caso, al hombre. Existen dos géneros de piojos que infectan al hombre o al ser humano, que son el pediculus y el tirus. Cada uno con una sola especie propia del hombre, que es la pediculus humanus o la tirus pubis. El tirus pubis o la dilla, que es nuestro tema central, se localiza clásicamente en lo que es la región púbica. O sea que va a estar en la región del pubis, donde están los vellos, o sea, la región genital, la parte pilosa. Y generalmente, pues, este se va a ver en personas adultas. Se va a llamar la enfermedad tiriasis o tirosis y va a corresponder a una enfermedad que se transmite generalmente por actividad sexual. En el momento de afectar a los niños, por lo general compromete otras partes, como lo son las cejas, las pestañas. Pero, ya en este caso, debemos descartar que se trate de un posible abuso sexual. Además de que también la presencia de otra infección de transmisión sexual. Al tirus pubis o la dilla se le denomina literalmente piojo del pubis o piojo púbico. Y a diferencia del piojo de la cabeza, es lento, moviéndose y avanzando aproximadamente cada día, solo uno a diez centímetros. Además de la región púbica, como dije anteriormente, en el adulto también, la aladilla se sitúa en el cabello, en las cejas, en las pestañas y en el vello axilar y corporal. Tanto del pecho, las piernas y los brazos. Sus huevos se pueden ver en forma de pequeños puntos blancos adheridos o pegados al vello cerca de la piel. Su periodo de incubación es de seis a ocho días. Posteriormente, claro, de el contacto directo con el infestado. Se estima que existen más de un millón de casos de pediculosis pública cada año. Las personas con actividad sexual o que realizan sexo con diferentes personas tienen un riesgo mucho más alto de contraer lo que son los piojos públicos. Las aladillas se alimentan de sangre y lo hacen por lo menos 50 veces al día, lo que va a ocasionar prurito, que es lo que conocemos con el nombre de picor. Y este picor es bastante molesto e intenso y que va a ocasionar que la persona infestada se rasque frecuentemente. A la persona continuar rascándose de manera indiscriminada, se pueden presentar lo que son infecciones e irritaciones en la piel, que puede llevarlo a las complicaciones más graves. Para alimentarse, la aladilla perfora la piel con su aparato bucal retráctil, echa o infunde lo que es la saliva dentro de la piel y con sus estiletes llega hasta lo que son los vasos capilares. La mayoría de las manifestaciones clínicas relacionadas con el picor son consecuencia de la sensibilización alérgica que produce la saliva inoculada por este parásito al picar. O sea que una vez que el parásito pica, produce sensibilidad y le va a inducir a la persona a rascarse en todo momento del parásito chupar o comer la sangre de la persona infestada. En la ropa interior pueden aparecer también una serie de manchas de color marrón o de color rojizo debido a las pequeñas gotitas de sangre de las picaduras que se escapan en el momento del parásito alimentarse. Otros individuos, la infestación puede ser asintomática o puede manifestarse de una manera muy sutil, por lo que se transmite o este individuo puede transmitir el parásito a otras personas al no saber que posee la enfermedad. Cada cinco días aproximadamente, la hembra va a poner entre 10 y 15 huevos blancos, que son los llamados liendres. Estas liendres van a tardar una semana en incubarse. El personal de salud, o sea el médico para poder tratar esta infestación, estos parásitos llamados ladillas, tiene en sus manos el juego de sustancias tales como cremas, champús y algunas lociones que van a contener gamma hexaclorociclohexano, conocido comúnmente como permetrina, que son eficaces, pero sobre todo cuando se utilizan de una manera correcta. Si las lociones, los champús o las soluciones no ejercen el efecto, estas que tienen 1% de permetrina o piretrina, entonces ya tu médico, el personal de salud, te puede recetar otros medicamentos que son mucho más fuertes en contra de estos parásitos, como es el caso de las tabletas o pastillas de ivermectina o a base de ivermectina, que es un medicamento tomado a dosis única, en estos casos dos tabletas vía oral. Con la opción de tomar las tabletas a los 10 días, si el tratamiento inicial no surtió efecto. Si encuentras los piojos públicos en las pestañas o en las cejas, puedes tratarlos aplicando cuidadosamente un poco de vaselina con un hisopo de algodón en las noches y limpiándola en la mañana siguiente. Es posible que este tratamiento se deba repetir durante varias semanas, teniendo cuidado porque si no se realiza de manera correcta, puede irritar los ojos. O sea que hay que tener precaución al momento de colocarla. Pero si solamente encuentras unos pocos piojos o liendres, entonces es posible que puedas eliminarlos con un peine para liendres o existen ocasiones algunas personas que utilizan las uñas. En el caso de necesitar otro tratamiento, es posible que tu médico te indique un ungüento tópico para poder ayudar en estas situaciones. Aunque los parásitos, o sea las ladillas, por lo general viven poco tiempo separados del cuerpo de su huésped, generalmente un periodo de 24 horas, se debe o se recomienda desinfectar una semana después del primer tratamiento o de la primera limpieza, ya que los huevos o liendres duran hasta 6 días fuera del huésped. Por lo que una vez curado el paciente, se debe repetir el tratamiento de 7 a 10 días después del tratamiento inicial. Así se eliminan los huevos o las liendres que hayan quedado, ya que en un periodo de 7 a 10 días estos huevos se pueden convertir en ladillas. Es conveniente también cambiar sábanas, toallas y ropas utilizadas para evitar la reinfestación y también encerrar en bolsas aisladas todas las ropas y sábanas recién usadas antes de aplicar el tratamiento para que las liendres no puedan sobrevivir. A las personas que son diagnosticadas con ladillas se recomienda comentar sobre su infestación a sus parejas sexuales para así reducir la propagación de estos parásitos, frenando la epidemia de esta forma. Si hablamos de prevención de esta infestación, lo único que podemos decir es que tenemos que asegurarnos que nuestra pareja sexual o la persona con la que practicamos las relaciones sexuales no tenga las ladillas o el parásito, ya que los preservativos no tienen ninguna forma de detener el contagio de estos piojos públicos. También cabe destacar que aunque el parásito no es capaz de vivir mucho tiempo sin contacto con el cuerpo humano, es conveniente no utilizar ropas o sábanas de otras personas. Muchas gracias por seguir el video, llegar hasta este momento. Los demás temas hablaremos acerca de los demás ectoparásitos que pueden infestar también al hombre, además de las ladillas. Muchas gracias.